Seguimos informando, nos vamos al ámbito educativo. Natalia Lima, directora de la Escuela Técnica de Artigas, habló acerca de las elecciones de horas que se realizan en esta jornada. Lima dijo que la jornada transcurre con total normalidad, con una gran concurrencia de docentes. Consultada por el inicio del año lectivo, la directora del Centro Educativo dijo que se prevé que comience el día 8 de marzo. Sí, hoy estamos haciendo las elecciones departamentales para los docentes de UTU. Bueno, este es el primer acto eleccionario porque después nosotros pasamos por una segunda instancia de planillado. Y bueno, fines de febrero estimamos, o primera semana de marzo, estimamos hacer la segunda elección. En este momento está funcionando todo con bastante normalidad. Las mesas iniciaron en el horario previsto, las 9 como se había publicado. Y bueno, esperemos que sea una jornada amena para todos y que los docentes logren elegir lo que querían. ¿Gran participación de docentes? ¿Manejan un número? No, no te sé estimar. Pero sí, hay docentes que, bueno, por cuestiones que están cuarentenados, han enviado compañeros con poder. Y bueno, pero está todo normal. ¿Esto es una única jornada hoy, luego en febrero, o puede haber una nueva jornada? No, hoy es la única jornada y está prevista que culmina alrededor de las 15, 15.30. ¿Qué hora tienen previsto ya el comienzo del año lectivo ya para los alumnos? Y bueno, nosotros nos manejamos por el calendario de ANEP, ¿no? El 8. Estas instancias, bueno, son para docentes de todas las materias, ¿qué puede contarnos? Sí, es para todas las materias, es para todos los docentes que se encuentren dentro de los escalafones efectivos interinos. Y porque este es el primer acto eleccionario que debió celebrarse en diciembre, que no se pudo hacer, entonces se hace ahora en estos días de febrero. Y al final hacemos la segunda elección que corresponde siempre al mes de febrero, que estimamos que se pase, capaz que para la primera de marzo, por una cuestión de que se carguen los grupos en función del nuevo planillado. ¿Lo que tiene que ver con infraestructura de la institución? No, está todo en orden, lo que sí es nosotros, bueno, acá nosotros nos encontramos en lo que es el edificio del ciclo básico, que para marzo va a funcionar lo que ya se anunció el Centro María Espínola, y bueno, estamos esperando el acceso de los contenedores, ya se gestionó el servicio de alimentación y bueno, esperamos empezar el marzo con la mayor normalidad.